¿Qué es la propuesta comercial que se lleva a cabo en México para dar el banderazo de inicio o de salida a las compras que todos hacemos de fin de año en este último trimestre? Todas las compras que tienen como finalidad anticiparnos a la adquisición de los regalos navideños y bueno también a surtirnos de algunos artículos, productos, bienes y servicios que durante el resto del año habíamos estado deseando antes. La estrategia comercial básicamente que se despliega en torno al cuen fin consiste en incentivar a que las personas utilicen sus plásticos o sus líneas de crédito para poder hacer la adquisición a miesas y intereses o a pagos y dos de todos aquellos productos que han deseado durante el resto del año. Para ser un buen consumidor no debemos de llegar a estas fechas de manera improvisada. Esto es, debemos de llegar con una lista razonada de todos aquellos productos, bienes o servicios que no son necesarios. No comprar por impulso y observar bien a través de un comparativo en qué establecimientos es en donde nos ofrecerá un mejor descuento o una mejor forma de pago, además de comparar calidades, garantías y precios, porque no siempre un buen precio tiene que ver con una buena calidad del producto. Una de las principales piezas que año con año los consumidores señalan del buen fin es la práctica comercial que consiste en el reetiquetado de productos, esto con la finalidad de ganar los precios para disfrutar bajados. Por ello es importante que en previos días antes de que se lleve a cabo el buen fin, los consumidores visiten diferentes establecimientos para estar seguros de que efectivamente el producto que van a adquirir ha sufrido un verdadero desastre. Es importante estar muy atentos y vigilar, no rebasar nuestra capacidad de pago y nuestra posibilidad de endeudamiento, considerando que no debemos de tener más de un 20% ya comprometido de nuestro salario y concepto de deudas. De lo contrario vamos a sufrir durante el próximo mes de diciembre y la próxima cuesta del año que ya están también de manera muy próxima. ¿Qué es lo que vamos a hacer para recomendarle a la población que no por la premura en hacer las compras en los establecimientos, dejemos de observar los vouchers y todos aquellos documentos que vamos a firmar como motivo de la ley? Ya que si necesitamos hacer válida alguna garantía, alguna devolución o algún reembolso, no contaremos con los documentos suficientes para hacer nuestra reclamación procedente. Tenemos que ser, aparte de buenos consumidores, buenos usuarios de servicios financieros. Esto implica mantener finanzas sanas durante todo el año. De esta forma es importante que estemos muy atentos a nuestros ingresos y a nuestros egresos para conocer nuestra capacidad de endeudamiento y nuestra capacidad de pago. De ahí que sea importante mantener un ahorro constante y no comprometer el dinero que no tenemos en hacer compras no razonadas. Si lo quiere pero no lo necesita, mejor no lo compre.